Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal, cómo están? Con el gusto de saludarles Pues estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, aunque nos ven así como medios desvelados Ya estamos en 2024 Bienvenido a 2024 En el cual Pues el 2023 se fue como agua Y el 2024 creo que se va a ir más que como río Pero bueno Tienen cosas interesantes Y aquí estamos Ustedes obviamente ya están viendo De que aunque cada quien Festejamos con nuestras respectivas Grupos familiares Pues bueno Nosotros aquí Estas tres plataformas Hoy Hoy Que Aunque estemos medio desveladitos Pero contentos y felices con ustedes Y con la resaca normal Oaxaca, en La Mira No podía quedarse Sin Claro Oaxaca, en La Mira Así es de que Hermano Con el gusto de saludarles Encantado además Estar con Alfredo Amigo de toda la vida Gracias El terrible Alfredo ¿No? El amogado del diablo De este programa Contigo Cornelio también Que hemos vivido tantas cosas cerca Juntos como amigos En la lejanía incluso también Pero siempre solidarios Y es un gusto Poder llegar a este programa Así es El primero de 2024 Que podríamos casi como catalogarlo Como el último del 2023 Así es Aquí hay una amalgama Y por eso es que quisimos Estar Estar juntos los tres Para no dejar pasar Esta fecha Que es muy significativa En todos los sentidos En lo personal Porque afortunadamente Y gracias a Dios Tenemos salud Así es Eso es lo más importante Estamos vivos Estamos además rodeados De gente que queremos Que amamos Nuestras familias Nuestras compañeras Nuestras mujeres Hijos Nietos Amigos Amigos Grandes amigos Amigas Y eso también es otra Y eso también es otra gran fortuna Definitivamente Y tener la posibilidad De seguir Pues conversando con ustedes En el estilo Y la forma Que nosotros lo hacemos Así es Somos críticos Sin duda Propositivos Analíticos Analíticos Por el año que se fue 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 Por el que viene Alfredo Por favor Hermano Pues con mis mejores deseos Para ustedes Sus familias Sobre todo Con salud Con trabajo ¿No? Para que los recursos No falten Y pues con amor Que se refuerce Este amor Hacia nuestras familias Nuestras compañeras Esposas Y pues que Sigamos cultivando La amistad Y este ejercicio Ciudadano Democrático De alianza De tres Plataformas Mediáticas Pues continúe Se fortalezca Se consolide Y nos permita Seguir sirviendo Al pueblo de Oaxaca A pueblo y gobierno Porque No somos enemigos De los gobiernos Somos críticos Sí Propositivos Responsables Buscamos proponer Soluciones Y en ese sentido Pues agradecido Con Dios Con la vida Y con la amistad De ustedes Gracias Gracias Y te faltó Ahí estoy Ahí estoy 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 hablando El jueves El jueves Vas a encabezar La marcha ¿No? Por supuesto Que vas a llevar La marmota Dijeron Sí Por supuesto Doble marmota Una en cada abrazo Échate tú Así es Saluda Entonces Pues bueno Invitándoles a que Nos organicemos Ciudadanamente Para acudir a votar El próximo 2 de junio Ya estamos A favor de nuestra Jueves 4 Ah bueno Les invitamos También cordialmente A acompañar A nuestra Candidata A la presidencia De la república Xochitl Galvez Senadora Con licencia La marcha La marcha La marcha Partirá De la cruz De piedra Al jardín El pañuelito Donde se llevará a cabo Un acto De los tres partidos Integrantes De la alianza Fuerza y corazón Por México Con la ciudadanía Oaxaqueña Están cordialmente Invitados Por la mañana Del mismo jueves Se realizará En Oaxaca Iniciando Los foros Temáticos A nivel nacional Con Nuestros Hermanos Indígenas Excelente Estarán presentes Entre otros Josefina Vázquez Mota Enrique De la Madrid Ofrecina Cruz Mendoza Y Nuestros compañeros Y amigos De El consejo Ciudadano Por Oaxaca Esteban Ortiz Rodea Ernesto Ruiz César Chávez Y Refugio Santibáñez Y su servidor Entre otros Muchos Cientos Así es pues Que están cordialmente Invitados De manera personal De manera especial La lana del comercial Manu Ya se fue Muy largo Manu En Televisa Te cuesta Una lana Bueno ahora más tú Mándale mensaje Que él no Haciendo cuentas Simplemente Él ya lo sabe Y este Y Marcelo Si nos animamos Siempre a ir Por la presidencia Nosotros solitos Si Si Marcelo Ebrard va a ir solo Claro Órale En la última plática Que sostuvimos Ahí vamos Este fue el día 28 Así es El 28 de diciembre Pasado 28 de diciembre pasado Lo quisieron manejar Como Lo quisieron manejar como Comunidad de los Sinocentes Pero no Es una realidad Por ahí vamos a la presidencia Pero bueno Lo importante es ahora Esta unión que tenemos Hermanos En esta fecha tan especial Iniciando ya el 2024 Y yo sugiero De que Pues Una mano santa En este caso Mi hermano Alfredo Que es Bastante santo Abra la botella Para que brindemos Claro Y sigamos Y le seguimos comentando Posteriormente Pero espérate Falta ¡Claudia! Ah sí ¡Claudia! También cerró Arriban las encuestas Sí claro Por supuesto Dice Cuando llegues Te acuerdas Decía Muñoz Ledo Que las encuestas Son trajes A la medida Así es No bueno Tanto Xochitl Como Claudia Y Marcelo Ya traen Huipiles Tascaltecas Oaxaqueños Veracruzanos Así es No Yuclotecos Puros trajes de lujo Bueno Así es 50 y tanto por ciento Todo muy Está bien La realidad vendrá Pronto En seis meses Así es ¿No? Así es En principio En seis meses Órale Sale A mi hermano Alfredo Órale Alfredo Tú mero Tú que sabes de ello Porque Yo lo único que sé Es ir al Rosario Sí 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 Con Rosario Ándale Oye a lo mejor Rosario Robles Participa Sí Ya están totalmente Está totalmente Exonerada Absuelta Absuelta De todo Delito De cualquier circunstancia Incluso lo que se ha manejado De que pues Jamás existe ese delito ¿No? Bueno Suele suceder Perdón Eso sí Tú y yo lo podemos Constatar Que muchas veces Se supone O dicen Y a la mera hora Los todos Se resultan cero Los expedientes Que se avientan No 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 Imagínate Si había 35 delitos No 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 Olvídalo A ver mejor Alfredo Va el corcho Así es Así es Quiero que se vuelvan a cazar Formalmente Gracias Los apadrinaré además Gracias Gracias En eso estamos Eso Bueno Muy bien Ok Bueno Pues ahora sí Ahora sí Adelante Tú sirve Adelante Yo sirvo Bueno Yo sirvo Ay qué buena está esta Se ve Se siente Se ve Se siente Que está Champaña Está presente Se ve Se siente Oye Qué Qué tan rápido No Hemos llegado Ya a Más de 70 programas ¿Verdad hermano? Sí Así es Efectivamente Y están todos registrados En la plataforma De Así es En las plataformas De Oaxaca 72 programas En nuestro canal Gracias a nuestros televidentes Y gracias a ustedes hermano Y gracias a toda la gente Que va a estar con nosotros Claro Porque Como invitados Han venido invitados De todos De todas Las tendencias Provisiones Partidos Y siempre hemos conversado De la mejor manera Incluso sobre temas Delicados Así es Por supuesto Sobre temas que están En el debate social En el debate político Claro Y que definitivamente Le han entrado La verdad A mí sí Y son temas Que se han analizado Como usted Siempre se los ha dicho Hacemos un análisis De la situación Y es crítica Constructiva Y que cada Quien norme Criteria Y cada plataforma Cada uno de nosotros Que tenemos Nuestros propios medios Hacemos nuestro propio Concepto O sea Aquí no estamos En que En que Las previas ¿No? Ya sabe usted Que en todo Hay previas No hacemos ninguna previa En el que decimos Ay acá Y tú vas a decir esto No, no, no Bueno De pie ¿No? Para prestar por Como debe ser El año que viene No El que está iniciando El que está iniciando Perdón Está iniciando Salud 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 Que suenen Que suenen ¿No? Eso Salud para todos ustedes Para todos Los que nos ven Lo mejor para ustedes Salud para Doris Para José Para Noelia Para todos Nuestros amores Y nuestros hijos E hijas Salud 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 Para los que están Allá arribita No hablo del poder Si no pasa arribita Cierto Eso es también algo Que Alfredo destaca Mucho Y creo que Lo compartimos Brindamos Por los que ya no están Sí Pero están Así es De manera especial Por mi hijo Alejandro Rómez Nuestros padres Nuestros padres Sin duda Grandes amigos Que ya partieron Con los que Más temprano que tarde También allí estaremos Porque viven en nosotros Claro En nuestros corazones Y algún día nos volvemos a encontrar Sin duda Eso es indiscutible Más temprano que tarde Más temprano que tarde Volveremos a encontrarnos Salud 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 Por el gusto Igualmente Y ahí seguimos Y ahí seguiremos Gracias Doris Gracias Gracias Porque mira Detrás de cámaras La jefa Mira ahí Eh Ahí no Discútele No, no, no Quien manda Manda Su servidor a veces Me han comentado Y me han dicho A veces A veces Te escuchas Perdón A veces te escuchas Muy pesimista Pero les digo Nostálgico Melancólico Melancólico Normal hermano Porque Digo Han sucedido tantas cosas Pero cuál es la felicidad Que uno tiene A veces Me han dicho Que por qué soy pesimista Porque luego les digo A ver ¿Por qué tiene que ser diciembre Nada más En que todo el mundo Se acuerda Que tiene familia Amigos Y todos se dicen Que amor y paz Pues si hay otros Meses anteriores En los cuales Se pudo hacer Pero obviamente Bueno Así es esto Hay meses Especiales Y esto es un mes especial En que sí Tiene uno que reflexionar Muchas cosas ¿No? Pero cuál es Lo que su servidor Siempre comenta también En que Hay amistades De que pase Lo que pase Suceda lo que suceda Se mantienen Y como lo decía Mi hermano Raúl Hace un momento A pesar de las distancias ¿Eh? A veces Así es Mi hermano Alfredo Mi hermano Raúl Hemos estado en otros lados En otros países Y ahí seguimos Y aquí estamos ¿Sí? 70 programas Más de 70 programas Estaba yo Y perdón por el yo Del yo-yo Tiene como tres días Que revisaba yo Y encontré La foto Y el programa Que hicimos En el 2022 Y una parte Que hicimos En el 2021 Figúrate O sea Decía yo Ah caray Pues si ya Pasaron el tiempo Claro Y aquí estamos Y hemos estado Semana con semana Creo que si acaso Fallamos Una 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 ocasión Una ocasión Nada más Y eso fue por detalles técnicos Y de allá Aquí estamos Y aquí seguiremos Muy bien Y vamos a los temas ¿No? Claro Porque este año Es complejo Bastante Proceso electoral Ya muy avanzadas En todos los partidos Y en las organizaciones sociales Y en los grupos Las frentes Las coaliciones Que se están perfilando Las alianzas Ya muy avanzadas El tema de candidaturas El tema de Los registros Así es El tema de las encuestas Por supuesto Y bueno Ahí va Y lo comentábamos El otro día Aquí con Alfredo Y con Y con Cornelio Que los tres Lo que deseamos Es que estas Próximas elecciones Sean Muy democráticas En paz Y que no haya violencia Eso es categórico Fundamentalmente Bueno Definitivo Definitivo Porque Se ha puesto este país Los últimos días De diciembre Del 2023 Ah caray Muy calientes Calientimos Enfrentamientos Este Lamentable Lamentable Lo de Cajeme Sonora Sobre todo De ciudadanos Que nada Tienen que ver En este asunto Y luego Pues yo no sé Por qué se les ha dado El estilo La delincuencia organizada Que llegan a las fiestas Y cómo va Oye Si eso Está Pero qué será Intereses Un grave problema Que las autoridades Federales Estatales Y municipales No han querido Ventilar De fondo Es El creciente Consumo De drogas Baratas Terriblemente Nefastas Como el cristal Como el fentanilo Que enloquecen A la gente Literalmente Y la tornan Extremadamente Violenta Con una Irresponsabilidad Y que se consigue Muy fácilmente Por supuesto Drogas baratas Con todo el respeto Que merecen los demás Pueblo y gobierno En este sentido Yo me atrevería ¿No? A hacer un vehemente Llamado A la conciencia De los integrantes Del crimen Organizado Que no olviden Que son seres humanos Que no olviden Que tienen familias Esposa Compañeras Hijos Hijas Y que No les gusta Ni les gustaría Que sus hijas Y sus hijos Fueran víctimas De estos crímenes Tan atroces Como En los que ellos Incurren Perpetran ¿No? No esta discusión Fíjense Que detalle Pues No aberrante En cuanto a su Exposición Pero importante Por su trascendencia No esta discusión La genial Inteligencia De los Capos Los verdaderos Los reales De los diversos Cárteles Por eso Resulta Incongruente Que siendo Inteligentes Incurran En estos Crímenes De lesa Humanidad Poniéndose En los ojos De la justicia Internacional Ya no solo De la justicia Nacional Porque este tipo De delitos No prescriben Y además A la luz De los hechos Más tarde O más temprano Por las presiones Internacionales Especialmente De Estados Unidos Las autoridades Mexicanas Se ven Obligados A detenerlos Así ha ocurrido Históricamente Con los grandes Capos Y perdón Por interrumpir Pero digo Yo me seguiré Preguntando El por qué Para mí Hay la fuerza Suficiente Legal En los gobiernos Para poder detener A quienes Manejan Todo este tipo De cosas Y me atrevo A decir Lo siguiente ¿Por qué El crimen Organizado Está actuando Así? Porque Ha roto Códigos Internos Y me atrevo A decirlo Como con Conocimiento De causa El narcotráfico Los verdaderos Capos Del narco Ellos sí Siguen Respetando Ese tipo De códigos Porque Ellos siguen Respetando La familia Siguen Respetando Y ha habido Acciones Cuando hay Acciones Directamente Del narco En que Llegan A quien Tienen Que ejecutar Lo ejecutan Y el crimen Organizado De manera limpia Y el crimen Organizado Llega Y haz de cuenta Que estamos Aquí en esta mesa Y al que Tienen que ejecutar Es al de la esquina No, pues agarra Todo parejo Rafaguean Rafaguean Es lo que No entiendo Pero bueno Desafortunadamente Sigue esta situación De abrazos No balazos Y de que Surgió esto Pues se desató Todo este tipo De situaciones Pero pues Esperemos que ya Este 2024 Sobre todo Este proceso electoral Hermano Raúl Ojalá Que no se vea manchado Por este tipo De situaciones Acuérdate que El anterior Proceso electoral ¿Cuántos candidatos Murieron? Hubo 60 Candidatos En sus diversos En sus diversos órdenes Asesinados Ejecutados Ejecutados Así es que Insisto En un llamado A toda la población Para organizarnos Como ciudadanos A participar Pacíficamente Actualizar Su credencial De elector ¿Todavía se puede? Sí, por supuesto Hasta ¿Febrero o qué hora? No, hasta el 20 de enero Hasta el 20 de enero Tenemos todavía 19 días Todos los que ya están vencidos Los que quieran cambiar De domicilio Exacto ¿Hay 15 millones nuevos De jóvenes? Ese es el otro detalle Efectivamente Este año El próximo 2 de junio 15 millones Entre los cuales Seguramente Estarán nuestros hijos Nuestros nietos Tendrán oportunidad De acudir a votar Por primera vez Y deben hacerlo Pensando en ellos Pensando en su presente No solo en su futuro Requieren oportunidades Para estudiar Requieren oportunidades Para trabajar Requieren atención En salud Con calidad Requieren sobre todo Seguridad Para que sigan disfrutando De la vida Del entretenimiento sano Al acudir a los antros Al acudir con sus amigos Los fines de semana Divertirse Y eso requiere Ante todo Seguridad Y hacemos Un respetuoso llamado A las autoridades De los tres órdenes De gobierno Para que cumplan Con su obligación De trabajar Por el pueblo Sobre todo En este Oaxaca Nuestro Hermano Porque Por ahí hay un registro Estaba yo viendo La publicación Y bueno Por ahí Unos amigos Me comentaron Me hicieron llegar ¿Sabía usted Que en Oaxaca Aquí en Oaxaca Tenemos la presencia De treinta y cinco Organizaciones criminales Treinta y cinco ¿En serio? Treinta y cinco Organizaciones criminales Vino Eduardo Guerrero Un experto En seguridad Nacional Y pública Treinta y cinco Organizaciones Y es lo que me pregunto yo Y las autoridades En todo el Estado Sí Por supuesto Y las autoridades A ver Quienes hemos tenido oportunidad De estar un poquito Dentro del ámbito De seguridad federal Su seguidor Hace algunos años Teníamos acceso a ello Y conocíamos Quién y dónde Y cómo Sigue siendo así Entonces yo me sigo Preguntando ¿Por qué no actuar? Si sé dónde está Sé qué hace Y dónde lo puedo encontrar Entonces ¿Por qué no voy Y actúo? Precisamente Eso genera Un gran problema En México Y en Oaxaca Obviamente La impunidad Como resultado De las amplísimas Redes De complicidad Teniendo como Trasfondo General La corrupción Necesitamos Como coincidimos En señalarlo De manera reiterada Resolver Los problemas Políticos Con política Y más Política Y diálogo Y negociación Y consenso Porque efectivamente Hay graves Problemas En la administración Pública Federal Estatal Y municipal ¿Qué corregir? No es posible Que los policías Municipales Ganen Seis Ocho mil Pesos Mensuales No te alcanza Para la canasta Básica Para lo meramente Indispensable Necesitamos Apoyar A nuestros Policías Municipales Y estatales Los federales Tienen un ingreso Más decoroso Para que puedan Rendir Para que se Comprometan A cumplir Con su obligación Ciertamente Nadie Los obligó A emplearse Como policías Pero no podemos Dejarlos solos Y tan tienes Razón En que Saben Quiénes son Dónde están Y cómo operan Los delincuentes Comunes Y organizados Que ahí está El tercer operativo Contra La pirotecnia En la central De abasto El primero De manera conjunta Fue un éxito Para decomisar Muchos kilos De pirotecnia Pero luego De manera Extraña E inexplicable De manera Unilateral Solos La policía Municipal Intentó Fallidamente Realizar Un segundo Operativo Que obviamente Fue un rotundo Facaso Hasta le robaron Un arma Pero el tercero Nuevamente Volvieron a coordinarse Como están Obligados A hacerlo Porque se trata De un delito Federal El manejo De explosivos La venta Clandestina De estos Y entonces Se apoyaron En la marina En la policía Estatal De manera conjunta Y supieron Y supieron Donde se ubicaba La bodega Donde se almacenaban 300 kilos De explosivos Y tenían Identificado Al principal Vendedor Y lo detuvieron Entonces Entonces Tienes toda la razón Saben Donde Cándo Quién Y cómo Es A lo que A lo que siempre Estaremos comentando En de que El gobierno Su servidor Lo ha dicho En nuestros espacios El gobierno Puede Poner La paz No solamente En Oaxaca En todo el país Si quiere Pero desafortunadamente Como decías Entra la corrupción Y Yo No sé Si están de acuerdo Conmigo hermanos Pero lo comentaba En una ocasión Hace algunos años Que sabes Por qué A las policías Les pagan poco Porque precisamente Si les pagaran bien Actuar Sin el miedo De decir Bueno ¿Para qué hago esto? A la mejor me matan Y mi familia Se va a quedar más En la pobreza ¿No? Y sobre todo ¿Por qué? Porque a veces Han criticado A la policía De que Se mete Dentro de los grupos De la delincuencia Organizada O del narcotráfico Pues porque Les hace falta El recurso económico Claro ¿No? No es justificable Pero es entendible Claro Entonces A veces son cuestiones Que a veces Yo decía A lo mejor Hasta el mismo gobierno Dice Págale poco Porque de todos modos Se meta ¿No? Está afectando Mis intereses En fin Son cosas tan interesantes Que esperemos Que se supere Y tenemos que trabajar En ello Y apoyemos A las autoridades Para que Lo logren Para que lo hagan Y volviendo al tema Va a gobernar Una presidenta Además Va a haber presidente En este país Y eso es lo más Viable ¿No? Hasta el día de hoy Por naturaleza Las mujeres Son excelentes Administradoras Confiamos Que quien llegue A la presidencia Que apostamos Será Xochitl Galvez Bueno pues Que no sabemos Cual sea el resultado De las urnas ¿No? Pero bueno Tú estás En esa línea Mi amigo Marcelo Marcelo Claudia ¿No? Al ratito Bueno ya mejor Ya no digo nada En fin El hecho es De que si es un proceso Competido ¿Cómo sienten ¿Cómo sienten A las autoridades Tanto estatales Como nacionales En electorales? ¿Cuál es la opinión Que tienen? Están dejando Mucho que desear Porque No están Respetando Ni haciendo Respetar La ley Todos Han incurrido En actos Anticipados De campaña Complicado Documentados Además Tú De manera especial Te has tomado El tiempo Y el cuidado De documentar ¿No? Estas violaciones A la ley Con Algunos De los Aspirantes A cargos De elección Popular Que la aspiración Es legítima Válida Yo siempre he dicho Que quien reúna Los requisitos Legales Para ser candidato A lo que quiera O pueda O desee Debe hacerlo Y además Hasta es Una cierta responsabilidad Ciudadana De compromiso Precisamente En lo que Se comentaba Hace un momento Acá El aportar Para resolver La obligación De participar Pero Si me parece Que ha habido Excesos Muchos Por parte De todos Pero básicamente De algunas Personalidades En mayor medida Ese Despliegue De Espectaculares Bueno Ni Ni las mejores Películas Que yo he visto En mi vida Han tenido Espectaculares De esos Tamaños Y luego Los maquillajes Las formas Los camiones Los taxis Aquí en Oaxaca Aquí en Oaxaca No No pasas No No cruzas Una Una calle Sin que en una barda Haya un hombre Así es Haya un Haya un desplegado Haya una manta Haya un Ahora son Este De plástico ¿No? Plástico Una lona Una lona No caminas Otra cuadra Sin que no veas Un camión Por supuesto Que trae una Fonda O más de uno Sí Sí Camiones Taxis Pasas a la siguiente Te paras en el alto Y hay cinco Taxis Con 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 Y de repente Con propaganda Y de repente Los cruceros más importantes Y las Espectaculares Con sus Con sus Y las concentraciones De miles De personas Acarreadas ¿De dónde salen? Esa manipulación Que se ha Es mi punto de vista Claro Es decir Y ahí Yo siempre he sido Muy directo Cuando tengo algo Que observar O que decir No me apoyo Ni en Ni en memes Ni en este Ni en seudónimos Ni en seudónimos Ni en nada Yo digo lo que siento A mí me ha parecido Muy burdo Muy triste Y muy deshonesto La manipulación Que se ha estado haciendo Que se ha percibido De De colonias De grupos Que tienen necesidades Reales Por parte De algunas personalidades ¿No? Que van Toman la foto Ofrecen Dicen Regalan Dan de comer Etcétera Bueno Mejor Debería haber un programa De gobierno Estructurado Realmente Checar presupuestos Ver de dónde Se pueden tener recursos Y en su momento Propuestas reales De solución En su momento Claro Acudir a la ciudadanía Para que participe Pero todo lo que ha estado Sucediendo en estos meses Pasados Es una manipulación burda Totalmente Pero además Este hermano Raúl Cornelio Sin imaginación Sin creatividad ¿Eh? No se han tomado La molestia Ninguno de los aspirantes ¿No? De proponer Soluciones Reales A problemas Ingentes Ampliamente sentidos Como la basura ¿Sí? Como el agua La creciente Escasez De agua Que está motivando La irritación Social Total Los bloqueos Por todos lados Que llegan de agua Ah sí Ese último bloqueo Que hubo la semana pasada Aquí En el monumento A la madre Y el monumento A la madre Claro Dos meses Una colonia Sin agua Ah carajo Pero además Enseñan el cobre Los corruptos Políticos Funcionarios O ex Perdón Perdón Nada más déjeme El que De la felicidad Ah muchas gracias Caray Qué detalle Este año Como siempre Se agradece De poca ¿No? No nos va Nos va a ir Mejor que el otro Que nos fue bien Yo ya me estoy viendo Sentado En el gabinete Bueno Ok Con Marcelo Con Marcelo Obviamente Y al lado de Dante No 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 Porque ¿Qué no vamos juntos? Ahora Ah ya van a ir juntos Bueno ¿Qué no? Es una alianza Hermanos Nosotros Cuando vayas tú Vamos contigo Ah bueno Contigo Esperamos verte En el PRD Como candidato Entonces decías hermano Perdón ya Volviendo al tema Pero Lo más Condenable No solo Criticable Hay agua Ah no Si El problema No es Tanto que Falte agua Que Que falta Sino la mala Distribución Y tan hay agua Que Cada vez Crece la flota De pipas Que venden El agua Exacto ¿De dónde La sacan? De los propios Pozos De zapado Eso es lo Eso es lo Inentendible Lo condenable Hay negocio Digo Es ahí donde Es ahí donde El gobernador Salomón Farah Cruz Debe Exigir una investigación A fondo Y sancionar Enérgicamente Acabas de poner El dedo En una llaga Purulenta Si pero que a veces Hasta por Uno no la percibe Pero que está ahí Presente Claro Esto que estás diciendo Así es Dicen que no hay agua Pero las pipas Pululan En la ciudad ¿Por qué si la compras Y se la surten? Entonces ¿De dónde sale esa agua? Claro Quiere decir que en algún lugar Si hay agua Pero Lo más preocupante ¿De quién son Esas flotas De pipas? Exacto De funcionarios De exgobernadores Incluso De políticos Criminales Es que eso es Lo más cañón De que se sigue Utilizando Las necesidades De la población ¿Eh? Para lucrar Para lucrar Porque a ver Que no tan fácil El gobierno puede Manejar La situación De la conducción Del agua potable A las colonias ¿No le resultaría Más barato Hacer Esos trabajos A estar negociando Con las organizaciones O quienes tengan Que estar negociando Sindicatos O grupos Deliscuenciales En el que Pues hay Mira lléname Mis 25 pipas ¿No? Y ya voy a la colonia Pero no vais a meter Agua en esa colonia Sería mucho mejor Que Todas esas personalidades De los espectaculares Y de todo ello A eso me refiero Que hicieran Hicieran un planteamiento Con un punto Donde se comprometan Además Parece que son Del mismo partido ¿No? Así es Da la impresión Entonces Es decir Cualquiera que esté Me se compromete A investigar A fondo Que sucede Con el tráfico De agua En la ciudad De Oaxaca Y con el problema De la basura Y la basura Y además De la basura La seguridad Y agrégale Mercados Y agrégale La limpieza Y agrégale El empleo Y agrégale Las ciclovías Agrégale La salud Agrégale Las vacunas Agrégale La educación Agrégale Las marchas Porque ese es otro negocio También Perdón que lo diga Pero además Raúl Si realmente Fueran Solidarios Con el pueblo De Oaxaca En un gesto De generosidad Debieran dedicar Esos recursos Que tiran Literalmente A la basura Con esa propaganda A invertirlo En la solución De estos problemas Sociales A coadyuvar Con el gobierno Siempre es decir A ver Yo no sé Cuántos millones Les hayan costado Los espectaculares Muchos Pero hay varios La sumatoria Que bueno Que son gente Seguramente rica Porque deben ser Muy ricos Deben tener O grandes herencias O grandes fortunas Espero que sean legales O desvío de recursos Ojalá no Aunque no ha habido Cuentas Yo esperaba Que el 28 de diciembre Hubiera una Declaración conjunta O personal De que los que se están Espectacularizando Diciendo A ver Pueblo de Oaxaca En un gesto De honestidad De congruencia De respeto Estos son mis gastos Esto me cuesta Un espectacular Esto le doy A tal por tal Para que me lo avale Esto le doy Al otro Esto me cuesta Esto es lo de los camiones Esto es lo de Sí Deslosado Deslosadito Hubiera sido Un gesto muy Es ahí Donde están fallando Las instituciones Electorales Obligadas a Vigilar Deberían hacerlo Por supuesto Por supuesto Ahí está la norma Que no se cumple Hacen mutis Fíjate Porque a veces decimos Que las cosas A lo mejor son fáciles De poder resolucionar Les pongo un ejemplo De hace Como unos 6 años Más o menos Aproximadamente 6 años Tuve la oportunidad De trabajar Para la imagen De un presidente Municipal De la Chinantla ¿Sabes cuál es La diferencia En la cuestión Cuando se quiere? Como decías hace rato Bueno Que hagan un proyecto Por ejemplo Agua potable No Un proyecto No A veces es tan sencillo Esta persona Que llegó a ser Presidente municipal Y ha sido presidente Municipal 4 veces ¿Por qué ha sido Presidente municipal? Yo vi algo Tan sensacional Cuando recorrió Una de las De las agencias ¿Sí? Precisamente Necesitaban agua Ahí todavía no tiene El servicio de agua potable Pero necesitaban agua ¿Qué hizo? Cuando tres familias Se le acercaron Y le dijeron Oye A Fidures ¿Era candidato? Oye ¿Sabes qué hizo? En ese momento Dio órdenes Que le trajeran agua Vinieron pipas Desde Tuxtepec Hasta esa zona De la Chinantla Y le surtieron De agua Pues obviamente Que así como no Va a ganar votos Es dar soluciones Reales Si yo recorro Un ejemplo Recorro una Una colonia aquí De las marginales Y bueno La situación es El agua potable A ver ¿Qué necesitas? No pues es que La tubería es muy caro A ver Lo que voy a gastar En un espectacular Mejor lo gasto Que le pongan la tubería Y que se le instale Claro Por supuesto No Que se le instale No necesito un proyecto Que se le instale Órale No me voy a ganar Esos votos Por supuesto No me voy a ganar Otros votos más El agradecimiento Eterno de la gente Yo creo que gasté La mitad O menos De lo que voy a gastar En un espectacular Por supuesto Pero desafortunadamente No es así No hay propuestas Mucho menos debates No Quieren que los vean Ah Y utilizando Frases Que ya Trilladas Digo Que no te dicen nada Digámoslo claro Son frases Que ha utilizado El señor presidente De la república ¿Sí? Ahí está uno de que Consulta Escuchando al pueblo Por favor ¿Por qué voy a hacer foros Donde los voy a escuchar? Si me van a decir Lo mismo que Pude haber escuchado Fulano Fulana Transforma ¿No? Será transforma Ni siquiera Esa imaginación Falta creatividad Imaginación Me tengo que copiar Las frases Ya es Pero bueno Ojalá que se componga Depende de nosotros Como ciudadanos Y depende Esos 15 millones Pueden cambiar Este país Los nuevos Que van a votar Aquí en Oaxaca ¿Cuántos serán nuevos Los que votan? Ah 117 mil Acá En el estado En el estado 117 mil jóvenes Que por primera vez Tendrán oportunidad No se nieguen Esa oportunidad Muchachos Muchachas Yo creo que también Irá a haber Una mayor participación Femenina Que los Representan Muy 52% 52% Del padrón Del listado Sí, sin duda Que también Hay que reconocerlo Hay figuras Tanto de hombres Como de mujeres Que están trabajando En otro contexto Así es Y que merecen respeto Por supuesto Merecen respeto Y vamos a ver Qué pasa Sus aspiraciones Son legítimas Todo el mundo Todo el mundo Que no tiene aspiraciones En la vida Mejor que ni viva Pues sí Perdón Está muerto en vida Claro En lo que sea No solo en la política No, no, no Sino como ser humano Como persona De superarse De vivir mejor Claro Salud Salud Bueno Y en lo federal Pues ahí está también El tema Ahí está el tema ¿No? No, ahí está el tema Verdaderamente va a estar A lo mejor no es la palabra Por la digo Yo siento que verdaderamente Va a estar Aparte de importante E interesante Sensacional Este proceso electoral 2024 Porque Yo siento que Va a empezarse a manifestar El sector mujeres En las proximidades Cuando ya sean Las candidaturas oficiales Aún siguen siendo Precandidaturas Cuando se arranque Ya la campaña Las campañas Oficiales Cuidado Pero en el marco De la ley Todo es válido Claro Pero cuidado Eso es lo que yo considero ¿No? Vuelvo a repetir Creo que eso es lo importante Que todo el mundo Se pronuncie Es decir Es correcto Es mejor el debate El diálogo La propuesta A la violencia O la confrontación Todos cabemos En la democracia Así es Y todos somos mexicanos Y todos somos mexicanos Con derechos consagrados En la constitución Tú decías Hace rato Evocabas una frase Que yo recuerdo Me la dijo Daniel Sobato Que es uno De los estudiosos Politólogos Internacionales Así es Más destacados Del mundo Donde decía Que ante los problemas De la política Siempre más Y mejor política Claro Ante los problemas De los políticos Mejores políticos Claro Yo sí creo Que la política Es válida Como una forma De poder conciliar Y resolver Pero lamentablemente Sí creo Es mi punto de vista También Y lo digo Como persona Como ciudadano Que se ha Demeritado mucho El valor De la política Por supuesto Sí Se ha perdido Perdón Se ha perdido El sentido de honestidad Se ha perdido Hasta Hasta ese Hasta las formas Eso Es ese concepto Que se tenía De sentir Con altura Y con humildad De sencillez Con dignidad Cuando llegamos a ser Diputado Gobernador Presidente municipal Eras El señor Presidente municipal Eras el señor Diputado O la señora Diputada Y también había Negocios Y también había Cosas Pero en general Creo que es una Cuestión Es un valor Personal Yo tuve la oportunidad De estar muy cerca De personalidades De la política Sobre todo De la izquierda Y de veras Mi admiración Y respeto Para ellos Mi respeto Para un Gilberto Rincón Gallardo Mi respeto Para un Everto Castillo Vaya Para el ingeniero Que bárbaro Y mi respeto Para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Por supuesto Para Porfirio Muñoz Ledo Para Porfirio Muñoz Ledo Las formas Cómo cuidaban Y cómo Dieron muchas lecciones De anteponer Intereses Y visiones Personales O de grupo Al interés generativo Al bien común Sí En serio Por una simple Y sencilla razón En la que los medios De comunicación Estamos obligados A redoblar esfuerzos Raúl Cornelio Exigir Convicciones Exigir Principios Exigir Valores Universales Éticos Si las Actividades Humanas No tienen Una alta Carga ética No sólo Moral No sólo Religiosa En función De su Conciencia Personal Individual La actividad La participación En política Deja de tener sentido Es la búsqueda Del poder Por el poder Mismo Para servirse Es el Quítate tú Para que me Para que quede yo No Pero es ahí Donde también Los ciudadanos Todos Al margen De Ideologías Que lamentablemente Han venido a menos Al margen De posturas Propiamente Políticas Estamos Obligados A exigir Claro Y a participar Porque el Gran vacío Que hemos Dejado Los ciudadanos Ha sido Capitalizado A favor De los partidos De las Mafias Cupulares De las Mafias Del poder Que todavía Ahorita están Por supuesto Por supuesto En fin Señores Ya tengo sueño Día primero De enero Del año de gracia De 2024 Qué gusto Que hayamos Estado juntos Perdón Juanes Tú siempre eres el que Anuncias La conclusión Porque ya estamos Concluyendo Nuestros tiempos Están Ahí ya presentes Y la verdad Que esperamos Que todo Se haga bien Hagamos votos Porque Trabajemos Sí Claro Soñemos Y trabajemos Cada quien En su trinchera Así de simple Y sencillo Salud Salud Por el 2024 Y porque sea De lo mejor Salud Para todos Ustedes Salud Para todos Ustedes Y gracias Por vida Salud Alegría Adelante Y nos vamos A seguir viendo Salud Unión Y fuerza Para todos Aquí estamos Y Pues bueno Nos vamos A descansar O por lo menos Su servidor Así lo hará Este Porque este recorrió Varios lugares Vendiendo Informes De su trabajo Tengo que rendir Un informe De mi trabajo Y visitando Las siete casas O más de siete casas Ese ya es otro tema Pero No Ese fue Otra temporada Sí Su radio De Aluapa Fue a varias Ayer Ya ves La Chinantla Sí No, no Mi respeto Para Cornelio Merlín Y mi respeto Para ti Igualmente Yo felicito Mujeres Hay Qué Es una revista Con una proyección Nacional Internacional Gracias Hacen un trabajo Extraordinario El apoyo De tus hijas Es también Algo que Sin ellas No soy nada Reconocer En el caso De Cornelio También De su gran equipo Que tiene Su compañera Noelia Extraordinaria Mujer Y en regeneración Conviene 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 Definitivamente Siempre y cuando Participemos En la vida Y en la política No hay vacíos Así es que Hay que levantar La mano En una de esas No El universo El universo Conspira a nuestro favor Y te veremos Como presidente Municipal A ti como diputado Gracias Raúl Por tu No yo Yo sigo Humildemente Marcelo En lo que queramos Este Ah caray Relaciones exteriores Ahí salió El día O interiores O interiores El día 28 Salió un buen meme De que ¿Quién? Claudia Le había ofrecido A Naya Relaciones exteriores Aprovechando que ya Está fuera del país Yo casi me la creía Bueno Perdón Nada más Para terminar Algunos muy buenos El 28 Por supuesto Y habían apresado A un gobernador De Oaxaca Así es Y a Gómez Merlo El notario Maquiavélico También circuló La versión ¿De qué? De que lo habían detenido En Italia Habían detenido Que algunos El autor del cártel Del despojo Algunos gabinistas Habían rendido cuentas Por supuesto Cuestiones que están pendientes Cosas de ese tipo ¿No? Lo que sí No fue de 28 Fue la famosa Conversación De mi querido amigo Presidente municipal Mérico Liz Arroyo De la cuestión Pero sí sabe editar Es parte de la guerra Sucia De las campañas negras Pero también Con el afecto Y el respeto Hacia los políticos Nuestros paisanos Nuestros amigos Incluso También deben ser cuidadosos Extremadamente cuidadosos Y sobre todo Más humildes No son tontos Por eso están donde están Pero que abusen Su inteligencia Que se apoyen En los medios De comunicación A la prensa Negativa Se le combate Con la prensa Positiva Y el que empata Gana Sí fue una Un escándalo Nacional Pero mala jugada Pero obligaron Tanto al presidente Municipal Como a Liz A sentarse Y decir Aunque en el espacio Nacional Lo manejaron De que pues Era lo más lógico Decir que no era cierto O sea Como diciendo No le creemos Pero bueno Aquí lo importante Es que aquí seguimos Aquí estamos Estas tres plataformas Regeneracion Pluralidad .com .mx Mujeres .com Y Editorial Corporativo Medio de Comunicación Con SMS Noticias Radio Superación Y Radio Alta Que por el permiso Que tenemos Si al concluye Hoy sus transmisiones Y Bye bye Que retomamos A lo mejor Por ahí En el mes de febrero Pero es la única emisora En Zapoteco Que se está transmitiendo Así es de que Ahí estamos Felicidades hermanos Feliz año nuevo Cariño y afecto Y que este 2024 Continúe usted Con los éxitos Con los triunfos Con lo que tiene usted Que hacer Todos los años Y que los comparta Y no Y además Yo no sé A veces por eso me dicen Que porque a veces No hay negativo Pero a veces Siempre sigo El no Es que ahora sí Me voy a hacer Mis 10 propósitos Y llega el diciembre De ese año Y aprende Si cumplió No, no se haga propósitos Haga lo que tiene que hacer Punto Tan simple y sencillo Como eso Felicidades Feliz año nuevo Feliz año nuevo Para todas y todos Cuídese mucho Abrazo Adelantamos Salud Salud Por siempre Sin eso No somos nada Hasta Hasta la próxima El lunes 8 Definitivo Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó Salud Habla Abrazo Salud Mino